Al acercarse la Semana Mayor, en el marco de la cual aumenta el flujo de pasajeros en las principales rutas de transporte público, el dirigente choferil Cristino Rodríguez, mejor conocido como Villa, hace un llamado a los conductores para manejar en el marco de la prudencia. Mira, siempre en esta temporada hay un aumento de pasajeros porque las personas se desplazan a sus familiares a celebrar el asuelto de Semana Santa. Por lo que nosotros aquí lo que vamos a pedir por estos medios, que los transportistas tengan mucha precaución, que no tomen alcohol, que usen su cinturón de seguridad, que sean prudentes. El también regidor de este municipio de San Francisco de Macorís destacó el comportamiento de los choferes de los diferentes sindicatos, a diferencia de otras partes del país. La República Dominicana ha enfrentado mucho enfrentamiento entre compañeros y sindicatos y aquí en la provincia de Duarte hemos podido tener la valentía de poder manejar esa parte porque no hemos llevado a esos malos ejemplos que han dado a nosotros, que también nos han puesto nuestros honores también en juegos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.